Isaac, alabados el nombre del Señor y le hizo entender y le hizo saber de que fuera a buscar la esposa a su hijo pero que se asegurara que fuera de su propia tierra y de su parentela, alabados el nombre del Señor bendito Dios, démosle palmas al Señor amado hermano, Dios es bueno y para siempre su misericordia poderoso Jesús, bendito Dios, entonces él se fue fijando en mujeres que no tenía que suceder alabados, ese fue el primer error de él, alabado sea el nombre del Señor y así mismo mira aquí dice alabado sea el nombre del Señor, le voy a comenzar a leer aquí en el 4 después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, oiga bien los príncipes de los filisteos en la tierra donde él estaba que lo habían enviado a hacer ayuda para los israelitas alabados el nombre del Señor y le dijeron engañale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata, oiga amado hermano a esta mujer prácticamente la compraron alabados el nombre del Señor para que ella le sacara con astucia, con maniobras, con artimañas a él engañándolo, sacarle la verdad de cómo él tenía esa fuerza en su cabello, alabados el nombre del Señor y esta mujer lo sedujo, alabados el nombre del Señor, esta palabra me toca porque en realidad esto habla la vida de cada uno de nosotros, hay momentos que nosotros queremos fijar nuestros ojos en donde no debemos, alabados el nombre del Señor, yo no sé cada uno de nosotros, yo no sé tu vida, tú no sabes la mía pero Jehová de los ejércitos conoce a cada uno de nosotros, alabados el nombre del Señor nuestro caminar, conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón, bendito Dios entonces él, él se fijó en ella cuando ella era una ramera, alabados el nombre del Señor, la palabra habla de ella como una ramera, bendito Dios, alabados el nombre del Señor, entonces ella lo engatusó hay momentos que nosotros nos dejamos engatusar, alabados el nombre del Señor, tengamos cuidado amados hermanos de dejarnos engañar por la serpiente, alabados el nombre del Señor porque esta mujer lo que quería era descubrir de dónde él tenía esa fuerza, alabados el nombre del que vive bendito sea el nombre del que vive, puede ser que en tu vida haya llegado una Dalila, alabados el nombre del Señor puede ser que a tu vida haya llegado un Dalila, por decirlo así, alabados el nombre del Señor que quiera venir a desenfocarte del propósito de Dios en tu vida, alabados el nombre del Señor pero date cuenta cuando Dios habla nuestra vida, bendito Dios y es por medio de estos mensajes, alabados el nombre del que vive hay momentos que podemos desenfocarnos, démonos cuenta cuando la serpiente se acerca a nuestro oído bendito Dios, yo recuerdo y cuando yo me meto a Génesis, alabados el nombre del Señor y yo concuerdo la palabra de Sansón con Dalila, con Eva y Adán, alabados el nombre del Señor fue engañado también, alabados el nombre del Señor, ¿por quién? por Eva, alabados el nombre del Señor pero Eva fue engañada, ¿por quién? por la serpiente, alabados el nombre del Señor y ¿quién es la serpiente? es Lucifer, arramansoqueta a la vasalla, es Lucifer, oh ramansoqueta a la vasalla es Lucifer, oh ramansoqueta a la vasalla, oh santo Dios, aleluya tengan cuidado amados hermanos, en quien se fijan, alabados el nombre del Señor tengan cuidado a quienes prestan oídos, alabados el nombre del Señor porque la serpiente no duerme, alabados el nombre del Señor así como esta mujer, así como Dalila engatusó dice la Biblia que ella le lloraba, que ella día y noche no lo dejaba en paz no lo dejaba tranquilo, Sansón dime en qué consiste tu fuerza porque eres así, alabados el nombre del Señor hasta que esa mujer lo convenció, alabados el nombre del Señor pero él no quería decirle, poderoso Jesús oh santo Dios, aleluya poderoso Jesús, Dios es bueno, Dios es bueno digan conmigo Dios es bueno porque yo sé que Dios está hablando yo sé que el Señor está hablando en este momento cuidado con las Dalilas, cuidado con esos Dalilos alabados el nombre del Señor porque Satanás lo único que quiere es desenfocarte pero el Señor se quiere glorificar en tu vida y Él te ha llamado en estos caminos, sé fuerte hay una palabra en 2 Timoteo 1.7 que dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía sino de amor y poder y dominio propio tú puedes dominar, tú puedes dominar esa carne Ramán, Señor Acámbala y Arabazón tú puedes dominar esa carne dime delante de Jehová cuando te sientas débil delante de alguien porque el Señor te ha llamado a estos caminos, aleluya pero más Satanás quiere ver tu cabeza en el piso Ramán, Somala, Babazé Satanás quiere verte debajo de sus pies pero Dios nos ha permitido a nosotros tener a la serpiente en nuestros pies Bebe, 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 bebe Oh, Ramán, Sole, Babazón, Malababá Oh, Santo Dios, aleluya esta mujer se aprovechó de Sansón alabados el nombre del Señor lo engatusó, lo envolvió él pensó que ella lo amaba alabados el nombre del Señor pero eso no era así sino que Satanás lo que quería era detrás de ella Satanás se viste como luz alabados el nombre del Señor nos equivocamos a veces, bendito Dios pero el Espíritu Santo que mora en ti y en mí no se equivoca alabados el nombre del Señor no te equivoques el Espíritu Santo habla nuestra vida cuando algo no viene de Dios alabados el nombre del Señor y esa mujer solo lo engatusó alabados el nombre del Señor les voy a leer un poquito más aquí para que vayan entendiendo en el 6 síganme para que así le puedan entender y Dalila dijo a Sansón yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado y le respondió Sansón si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén en juntos entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres pero él no le quería decir amados hermanos él luchó él luchó por no decirle aún a sus padres les había dicho perdón a sus padres y porque ellos lo sabían alabados el nombre del Señor bendito Dios pero él no quería soltarle el secreto bendito Jesús vamos a seguir en el 8 y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbras verdes que aún no estaban juntos y ella le ató con ellos oiga bien amados hermanos ella fue cómplice desde el principio con los príncipes de los filisteos para amarrarlo para atarlo para hacerlo caer oigan bien amados hermanos cuidado con aquello que nos quiere hacer caer bendito Dios poderoso Jesús líbrame Jehová líbrame Jehová de mis enemigos ocultos o líbrame Jehová de todo aquel que me quiere hacer caer oh santo Dios aleluya oh cordero santo oh santo Dios aleluya el Señor está hablando oh santo Dios oh santo Dios guarda tus hijos Padre oh líbrame Jehová oh santo Dios oh santo Dios poderoso Jesús voy a continuar bendito Jesús y en el 8 en el 9 y ella tenía hombres en acecho en el aposento oiga bien amado hermano en el cuarto donde ellos estaban tenía hombres como escondidos como para cuando lo amarraran y todo caerle a él como ya un plan alabamos el nombre del Señor bendito Dios imagínese amado hermano su mujer bendito Dios quien cree que es su amigo quien cree que es su esposo quien cree que es su novia quien cree que es su hermano le haga una trampa aleluya poderoso Jesús cuidado cuidado con abrir tu boca le besa más hay cosas que no se dicen ni a tu pareja re venzo malabaise hay cosas que solamente es entre tú y Jehová rababa porque lo que tú puedes decir con tu boca te puede destruir oh santo dios aleluya como se rompe una cuerda de estopa cuando tocó el fuego y no se supo el secreto de su fuerza entonces por el 10 entonces la lila dijo en sansón y aquí tú me has engañado allí comienza la manipulación de ella para con él en el 10 entonces tú me has engañado y me has dicho mentiras descúbreme pues ahora te ruego como podrás ser atado y él le dijo si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres volvió sansón a mentirle porque él no quería decirle la verdad pero la mujer insistía 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 satanás va a insistir insistir se va a vestir como luz como ángel de luz para hacerte caer ramanzo lleva para hacerte caer tu joven tu niño tu adulto jorra manzoye bebe 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 cuidado con esa dalila con esos dalilo el señor está hablando a mi vida también amados hermanos esta palabra no sólo es para ustedes esta palabra es para mí también jorra bebe 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 besa y amare y vaca jorra basa mi labasa yo siento la presencia de dios sobre mí yo siento la presencia de jehová sobre mí al revés al revés al andalaban soma ya la que anda ya o sea no iba y sabino ándale vaya oh dios ser y bandallé jorra vive jehová y cuya presencia estoy vive jehová y cuya presencia estoy arriba estándale bebe oh gracias cordero santo rimón sale cuando lleva poderoso jesús aleluya sigo con el 12 amados hermanos y dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo sansón los bilisteos sobre ti y los espías estaban en él en el aposento más él la rompió de sus brazos como un hilo o sea cada situación que él le decía a ella que ella hiciera para que él perdiera su fuerza no le funcionaba a ella porque él no le decía la verdad y él siempre salía pues siempre rompiendo todo lo que ella le ataba bendito dios porque no era eso lo que le iba a quitar su fuerza pero ella seguía insistiendo y dice en el 13 y dalila dijo a sansón hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras descúbreme pues ahora como podrá ser atado o sea le vuelve a decir muchas veces ustedes lo han escuchado dime cómo dime cómo cómo usted se puede imaginar a alguien que esté en su oído soplando dime cómo vamos allá hagamos esto hagámoslo otro eso no es malo eso no es pecado hagámoslo Dios no se va a dar cuenta el pastor no va a dar cuenta la hermana Juana no va a dar cuenta hagámoslo es satanás que te quiere hacer caer alabados el nombre del señor tú sabes lo bueno y lo malo tú sabes lo que a Jehová no le gusta tú sabes lo que a Dios no le agrada lo que le mira amado hermano la carne y el espíritu pelean porque lo que la carne quiere el espíritu no quiere porque lo que el espíritu quiere la carne no quiere alabados el nombre del señor bendito Dios pero nosotros tenemos el don de discernimiento podemos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios lo que te va a hacer caer apártate el sabio ve el mal y se aparta de él alabados el nombre del señor bendito Jesús aleluya el sabio ve el mal y se aparta de él sale corriendo sal corriendo si es posible sal corriendo arrebeque poderoso Jesús voy a seguir en el 13 alabados el nombre del señor y Dalila dijo a Sansón allí estaba verdad amados hermanos o al 14 y Dalila dijo a Sansón hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras descubrime pues ahora y como podrás ser atado él entonces le dijo si atares siete que dejas de mi cabeza con la altela y las asegurares con la estaca y ella aseguró con la estaca y le dijo Sansón lo filisteo sobre ti más despertando él de su sueño arrascó la estaca del telar con la tela y ella le dijo como dices yo te amo oiga bien amado hermano en el 15 y ella le dijo como le dijo ella como dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo oigan bien amado hermano lo empezó a decir como para que él caera como dices tú que me amas y tú no me dices a mí de dónde está tu fuerza una mujer astuta como la serpiente alabados el nombre del Señor poderoso Jesús fue tanta la insistencia de esta mujer fue tanta la insistencia de esta mujer que el hombre soltó soltó las sopas por decirlo así declaró lo que Jehová les dijo que nunca dijeran el secreto de su fuerza alabados el nombre del Señor bendito Dios tu fuerza está en creerle a Dios tu fuerza está en serle fiel a Dios tu fuerza está en no hacer lo que a Dios no le agrada ahí está tu fuerza cuando te sientas debilitado corre a Jehová cuando te sientas cansado corre a los brazos de papá cuando te sientas en tentación ayuna y hora cuando te sientas que estás a punto de caer ayuna y hora y hora y hora porque Daniel oraba tres veces al día tres veces al día oraba Daniel por eso no caía en tentación oraba o o oh oh santo Jehová oh Jehová 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 oh Cristo vive y a su nombre y a su nombre oh bebe bebe poderoso jesús poderoso dios aleluya estaba en el 15 arribita donde le dice ella que como dice que le que la ama ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza tu gran fuerza y le contestó qué presionando le ella cada día con sus palabras e importunando le con sus palabras e importunando le su alma oiga bien su alma o sea que esta mujer lo acosaba constantemente alabados el nombre del señor para satanás para que tú caigas en el pecado te va a costar constantemente te va a poner peras y manzanas te va a poner el platillo más favorito todos los días si es posible para que tú caigas en el pecado alabados el nombre del señor para que tú te comas eso que al principio te vas a ver rico alabados el nombre del señor pero después de eso va a ser las consecuencias bendito jesús y dice aquí y y y su palabra e importunarle su alma fue reducida a mortal angustia le descubrió pues todo su corazón oiga bien sansón descubrió todo su corazón con ella o sea le soltó todo y le dijo nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de dios desde el vientre de mi madre si fuere rapado mis fuerzas se apartarán de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres aleluya me voy a bajar más abajo hasta el 19 y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete que dejas me imagino que que dejas son como colitas así como pelito largo alabado sea el que vive de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él oigan amado hermano el 20 y le dijo sansón a los filisteos sobre ti y luego cuando él fue apercibido por ella que venían los filisteos sobre él ella le dijo que venían y él despertó creía que iba a volver a hacer lo mismo que las veces anteriores que él rompía todo pero no se acordaba de que de que al haberlo dicho su jehová se iba a apartar de él porque lo que él cargaba dentro de él era en la presencia y el poder de jehová alabados el nombre del señor con ese poder y esa presencia es que él tenía esa fuerza sobrenatural alabados el nombre del señor y él dice y él despertó y él de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que jehová ya se había apartado de él poderoso jesús aleluya denle palmas al señor amado hermano que dios es bonito dios es lindo dios es maravilloso aleluya poderoso jesús y aquí dice más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos oiga amado hermano le sacaron los ojos mire y le llevaron a garza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel él fue echado a prisión alabados el nombre del señor por culpa de dalila por culpa de ese pecado por culpa de ese dalilo dalila que satanás está poniendo en medio que satanás está soplando el oído que satanás está poniendo peras y manzanas delante de tus ojos delante de tu camino para hacerte tropezar o rebeque ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! ¡Ay, poder en tu nombre, Señor! ¡Ay, poder en tu nombre, Señor! ¡Aleluya! ¡Ay, poderoso Jesús! Denle vuelta a la página y ahí vamos a ir terminando para que ustedes den cuenta lo que hicieron con Él en el 16-25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamada a Sansón para que nos divierta. Oiga, fue diversión para los filisteos. Fue diversión. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. O sea, lo ataron como así, lo agarraron y jugaban con Él. Ya Él no tenía sus ojos, supongo yo, alabado es el nombre del Señor. Bendito Dios, por haber caído con esa mujer, por haber escuchado la voz de Lucifer. La voz de la serpiente venenosa. ¡Oh, santo Dios! ¡Aleluya! Pero miren, aquí vamos a terminar. Ya nos vamos, no se preocupen. Y aquí dice en el 28. Entonces, clamó Sansón. Oiga bien, todavía Sansón sabía que la presencia de Jehová ya se había apartado de Él. Pero Él aún seguía clamando a Dios porque Él quería vengarse de los filisteos, de todo lo que habían hecho con Él. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, clamó Sansón a Jehová y le dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. ¡Oh, Dios! ¿Para qué de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos? Alabado es el nombre del Señor. Y termino en el 30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos entonces. Se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que moraba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos, más que los que había matado durante su vida. Alabado es el nombre del Cristo que vive y que liberta. Cuidado con la serpiente, porque miren lo que le pasó a Sansón. Alabado es el nombre del Señor. ¡Oh, bendito es el nombre del Señor! Póngase de pie, amado hermano. Dice la palabra en Isaías 55, 11. Que la palabra, toda palabra que sale de mi boca no regresará a mi vacía. Y hará lo que tiene que hacer. ¡Aleluya! ¡Oh, gracias Cordero Santo, poderoso Jesús! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Sí, sí! Ya terminó la grabadora, pueden apagarlo. Alabado es el nombre del Señor. ¡Bendito Jesús! ¡Oh, gracias mi Rey! Cierren sus ojos y pónganse de pie. ¡Vamos! Lo que es 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 lo que Gracias.